Mi gente, ¿cómo están? Recuerden que nos estaremos aquí sintonizando a la misma hora de lunes a viernes. Mi gente, tenemos un tema bien específico, pero antes de empezar, tenemos aquí un nuevo panelista. Un nuevo invitado. Un nuevo invitado, ¿y es? Se llama Rodmi, viene de la capital. Tenemos gente de afuera, ya de fuera de Macorilla. Exacto, que es lo importante. De afuera de aquí. Estamos expandiendo. Señor, yo sé que me extrañaron, vieron un par de veces que no vine. Espero que se comuniquen conmigo. El final. Jay, ¿cómo estuvo todos estos días? Manito, hiciste falta, pero trabajamos con el importante. El final. ¿Entiendes? Uno, cinco, nueve. ¿Qué, no? Dime. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Eso es lo importante. Señores, hoy los temas a debatir serán muy entretenidos, muy didácticos, ya que vamos a tener diversas controversias. Hay diversas. Diversas controversias. No solamente de que una y vamos a camuflajear. No, diversas. Vamos a darle con todo. Hoy, hablaremos en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, hablaremos sobre químico. Dice que sus músicas limpias le han dado más reconocimiento que las músicas sucias que han tirado. Pero ese comentario con el cual él está hablando le ha arrestado mucho a su creabilidad como artista. Ya que una base de la música explícita, cuando él estaba con Chelo Chat, antes, cuando tenía su amistad, recuerda que Chelo Chat estaba en el ámbito limpio de la música limpia. Y químico fue la persona que introdujo a Chelo Chat de nuevo a esas aguas de las músicas explícitas. Él le dijo como que la música limpia no deja, vete para lo sucio. Exacto. Tú en lo limpio no estás haciendo nada, vete para el Chelo Chat que tú eras antes, vuelve a hacer la música que tú hacías antes y métele. Y eso fue lo que le funcionó a Chelo Chat. La música explícita se pega en la República Dominicana. No solo en Pérate. Ahora, en el momento que tú decías hacer una música con calidad y la trabaja, recorre el mundo. Esa es mi opinión sobre eso. Es que la música es explícita, no le quita la calidad, realmente. Su calidad musical no se pierde por el contenido que tenga la música. Todo depende de cómo se trabaja la música. Exacto. El ritmo, porque tú te puedes fijar, aquí hay muchos artistas que han hecho música limpia y no han conectado. Ejemplo, se puede decir un ejemplo de un Mozart La Para. He intentado poder entrar en el movimiento haciendo muchas músicas que sean de un contenido limpio, más para todo público, que él antes siempre lo hacía. Pero él le ha bajado lo que ha sido su calidad a veces lo que puede ser el ritmo. Sabe que cuando una música mayormente es un reggaetón que viene siendo limpio, hay que ver la calidad y el saoco que tenga la canción también, que el ritmo es lo que pega. No, tú no vengas a decir que, ah, no, que yo voy a hacer esto y tú lo otro. Todavía la métrica puede estar dura, puede estar dura. Tú ya te cambias. Puede estar dura todo, pero si el ritmo no conecta. No está ni nada, porque lo que tiene la base del reggaetón es el ritmo. Y no solo el reggaetón, también vamos con dembow, también nos vamos con todo, van así. Exacto. O sea, el contenido lirical de la música, en cierto punto, si es limpio o es ilícito, no abre ni cierra puertas. Ahí, por ejemplo, tenemos lo que fue Toquicha. Sí, abrió puertas. Toquicha, atento a lo que fue haciendo su morbo, llegó al nivel que está hoy en día en la palestra musical. Paletra. Paletra musical. Es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Déjame, es lo mismo. Pero yo digo, opinión personal, opinión personal. No creo, yo creo que él se está reguindando de eso, Químico. Dice, ah, yo tengo que hacer música limpia, para estar más alto y más yo no sé qué. Yo creo que se está reguindando. Pero recuerda que también pudo ser que Nicky Jam le pudiera dar un consejo. ¿Sabes qué? Químico le dio un DM a Nicky Jam y se habló sobre un tema que ellos iban a hacer. No se sabe si ese tema puede venir siendo lo que, quizá pueda ser un rap, no se sabe el género, pero pueda ser algo quizá de un contenido más limpio para abrirle puertas a lo que pueden ser en esos lugares, donde no se conoce su música. No, no, no creo que tenga que ver con eso. Yo creo que los artistas le están dando a entender que solamente la música explícita no es la única que sale, ¿me entiendes? Mira, él dejó de hacer su música explícita y pues está haciendo música limpia y le está yendo mejor, ¿me entiendes? Dice él. Ok, dice él. Y si tú buscas en YouTube y ves números porque tú te das cuenta, ¿me entiendes? Que ya, y que simplemente no se está escuchando aquí, sino mundialmente, que es lo importante. Pero la pregunta ahora es, ¿cuál es la música limpia que él está haciendo actualmente? Eso es, que yo no la veo. Yo no he escuchado música limpia actualmente de Químico. Porque la última música que yo escuché de Químico fue con el lápiz de la Habana de que tú vas a crear una foto o algo así. Jalto de la foto. Jalto de la foto. Ese tema es más explícito que el diablo. ¿Dónde limpió el letra ahí? Exacto, eso es lo que yo digo. Y el tema, entre lo que fue el movimiento de los lápizitos, eso tuvo un buen impacto. No, los lápizitos, oigan. Entonces, realmente eso del contenido, si es limpio o es explícito, no le suma ni le baja al arte. En lo personal, en lo personal, yo siempre he dicho lo que voy a decir ahora y siempre lo voy a decir. El arte de tú trascender en tus vibras. Por ejemplo, si tú dices, yo quiero compartir lo que yo siento ahora, ¿verdad? Tú haces arte para compartirlo. Si él siente que tiene que decir una mala palabra, no tenga tapujo porque tú estás usando la canción como medio de desahogo emocional. Es que lo va a decir de una vez, no lo va a pensar. Es para expresar emociones. Recuerda que la música explícita inició siendo un arte de expresión con los negroamericanos de esos tiempos. El WA y todo eso. Eso es lo que tenemos que ver. Porque el lío, eso es para expresarnos. Mira tu quicha. Yo no tengo tapujo. Yo voy a decir todo, arrojo vivo. Me da trepido. Suelta a todo. Uno de los movimientos más grandes que se destacó en la música latina fue el movimiento del trap. Y ahí no había nada limpio realmente. Todo era súper explícito. Pila. Ve el esclava. Tú me enamoraste. Todos esos temas. Todos esos temas se begaron por eso. Exacto. Por el morbo. El morbo y la vaina ahí picante. Ah no, que esto y lo otro. Fum. Y la gente ni se lo esperaba porque nada más escuchaban esto, esto. Y que era un tema nuevo. O sea, era un género nuevo que se estaba empezando a escuchar. Recuerda que uno de los primeros que empezó a hacer el trap fue Mesías. Sí, Mesías. Pero Mesías su contenido no era tan explícito. No, porque ellos querían hacer una forma de cómo pudiera su movimiento pudiera darse a reconocer, hacer un impacto. Pero ellos lo querían hacer limpio. Porque ellos empezó con tu protagonista y por ahí. Pero eso fue Mesías. Pero los puertorriqueños, ¿cómo hicieron reconocer el trap? Con el contenido explícito. Entonces después mismo se lían Capuchino, se liga Tali, se liga Alito y lo dañan completamente. Exacto. Y a eso es lo que me gusta. Yo soy amante a ese tipo de trap. Al trap. Yo soy amante del trap. Sucio, calle. El origen de la música trap viene siendo ya de... O sea, el nombre de la música trap viene de la trampa. Que la casa trampa era donde los negros allá en Atlanta vendían droga y la preparaban. Y que mira de dónde viene realmente. Y hablaban sobre todo eso. No, no, de que... Ah, no. Yo no estoy hablando por hablar. Yo sé de la vaina. Yo sé de la vaina. Ya. Otro tema a hablar hoy viene siendo el de Kiko el... Oye, pero Kiko está... Cada vez que yo me paro aquí, yo tengo que hablar de Kiko el Crazy. Estoy hablando que se va a ir... Yo creo, yo creo que va a haber una competencia entre Kiko y el Alfa. Yo no, porque se va a ir más o menos aquí el día. Y fue uno de los que yo menos pensé que iba a llegar tan lejos. Pero mira, ahora la vaina de ahora es... Escúchame que te interrumpa. La vaina de ahora es que Alcángel, la maravilla... La marash. La marash. Se está como que... Se siente como avergonzado de que él subiera haciendo lo que era. Dice Alcángel, lamenta que Kiko el Crazy tuviera que ponerse a ser la loquera... O sea, que lo lamenta. Para todo el mundo, para poder sonar en su caso. Eso dice Alcángel la maravilla. Oye, que Alcángel dice que lamenta que él tenga que hacer lo que era para poder sonar. Es que eso también, o sea... Eso vende, pero... Ajá. Eso vende, pero yo voy con Alcángel. Tú no tienes que hacer lo que era para que te la encienda tu música. No solamente lo que era, pero en un cierto punto, la culpa no viene solamente siendo de Kiko. Recuerda que esa tendencia de hacer lo que era para llamar la atención, el primero que vino haciendo eso, uno de los primeros, fue el mayor. No, Monquibla. Y Monquibla. Espera que a eso yo voy, papi. Es que yo creo que eso es un personaje. Yo creo que para tú empezar lo de la música, tú tienes que hacer un personaje, crear un personaje y luego... Y recuerda que Kiko también cantaba desde hace mucho tiempo y nunca tuvo un gran impacto en el mundo musical. El Kiko de Andrés. Tenía su letra. Pero necesitaba hacer una forma de que el mundo lo reconociera. Y es así cuando entró con el personaje. Después que entró con el personaje, se pegó. Mira a ver, Kiko estaba antes con Alcángel durísimo. Lo vimos también en el video de... El de... Bregando con pollo y burro, pare con granjero. Kiko sale en ese tema. Kiko sale, no cantando, sino actuando. Atrás, a fondo. Actuando en el video. Él sale y no mucha gente lo reconoce. Kiko está ahí desde el principio. ¿Qué pasa con Kiko? Demasiado talento. Demasiado... ¿Por qué hay que decirlo? Kiko es duro. Demasiado talento. Realmente, oye. No solamente haciendo dembow, rapeando. Yo escucho un tema de Kiko. Que fue un remix que hizo T.Y.S. en estos días. Oye, a mí no me gusta Kiko. Porque yo siempre he hecho un disparatoso. Ni lo conocí a Kiko. Y yo no conocí a Kiko cuando cantó. No lo reconoce yo tampoco. Un grupo de compositores como lo que son Cromo, T.Y.S. Entre otros artistas. Meli Mel estaba. O sea, era una música de alto calibre a nivel de lírica. Y Kiko cantó y se escuchó como si fuera uno de ellos que tenía ese... ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo iba a seguir. Y de una vez ya yo lo seguía. Y mira quién era Kiko. Kiko, mani. Mira, a ver. Jurao, jurao. Ahora bien. Siempre la payasada llega a un cierto punto. Algo siempre cansa. Siempre cansa. Mira, énfasis. La payasada siempre cansa. Todo llega a un cierto punto en el cual cansa. Hay veces que tú tienes que limitarte a hacer cosas para que tu carrera no pierda. Exacto. Mira, a ver. El mejor ejemplo hasta ahora es énfasis. Hizo payasada. Todo el mundo le gustó. No, qué énfasis. El mejor, qué mejor, qué mejor, qué mejor. Él dijo, espérate. Que si sigo por ahí, me van a catalogar de loco de verdad. Que está loco. No solamente de que de hacer un personaje. Déjame pararle un tiempo y déjame hablar de la cosa de verdad que yo quiero hablar. ¿Qué hizo? Me empezó a hacer rasocial. Empezó a hacer rasocial. Durísimo. Uno de los mejores haciendos rasociales. Cosas que gustaron mucho. Mira, mira Wilmer Robert y él. Lo olivo. Que le dio resaltar. O sea, cuando ya la persona está acostumbrada a ti a verte de un estilo. Y tú cambias. Y tú cambias el estilo. Y cambiando el estilo, tú resaltas. Y todo lo ven de una forma impactante a forma de manera positiva. Te suma como artista. Yo he solto a Kiko a que cambie. He solto como que a Kiko que cambie, loco. Intente como que, uh. ¿Tú entiendes? Como que vuelva el Kiko de antes. Rapero. Porque mira, esa lírica que tiró contigo ahí es, loco. Una vaina durísima, viejo. Pero ya Kiko tiene lo que él deseó. Lo que él deseaba. Que era el sonido. Lo tiene, pero mala forma. Sí, pero lo tiene. A mí también me da vergüenza. Nunca es tarde. Me da vergüenza. Me da vergüenza eso. Yo espero que se pueda mejorar todo eso. Pero, en otras palabras. Aikon sigue apoyando más a la República Dominicana. Producción nos está diciendo que, porque esa noticia no la manejaba yo, me la acaban de pasar ahora mismo. Aikon está con Omega. Aikon dice que la República Dominicana es muy pequeño para el talento que tiene Omega. Eso es. Lo vemos ahí junto con él y todo eso. Y es verdad. Y realmente es verdad. Eso es lo que iba a decir. Omega fue realmente el primer artista, ya que se va, aunque sea merengue o mambo de calle, que entre en lo que es el mundo urbano. Fue el primer artista. Fue el primero entre todos en llegar a hacer conexiones con artistas grandes de la lengua anglosajona. Con todos esos lindos americanos. Fue uno de los primeros que sacó la música más adelante de la República Dominicana. Y que se expandió fuerte a nivel... A todo el mundo le gustó mega, viejo. A mí, yo me vacilo con ustedes, mamarín, como que son de ahora mismo. Pero, anteriormente, disculpa que te interrumpa. Todos tenemos un límite, ¿me entiendes? Como estábamos diciendo anteriormente. Eso repasó. ¿Me entiendes? Que hasta tuvo problemas. ¿Me entiendes? Se pasó tanto en el personaje, se entró tanto en el personaje, la fama le dio tan duro, que él lo que hizo fue que no actuó de la manera correcta. Omega cambió de personaje. Él se hizo el rey de la victoria. En vez del tigre del mambo, se hizo el rey de la victoria. El mambo de la victoria. Él empezó de controversia en controversia. Omega acabó él mismo con su propia carrera. Exacto. Con toda la controversia que hizo. Omega acabó él mismo con su carrera. Pero... Hubo un comentario. Perdón. A los últimos que le dieron un perdón de inmigración. No sé si se acuerda. Sí. Y agarra y se va y lo que hace un toyo ya. A cazar, se pasan sus papeles, qué sé yo qué. Entonces, ahí vienen y los repatrian para atrás. Y dudo yo que él vuelva a entrar a los Estados Unidos. Oh, producciones. Porque eso pasa con Estados Unidos, con los americanos. Cuando tú quieres a ellos, le hablas mentiras y cosas así. Esa gente ya. Esa gente te dice ya. Ah, Reino, que no, te cortan total ya. Pero recuerden que ahora estamos... Aún él tiene su oportunidad. Estamos en un momento que tenemos una gran entrada digital a lo que es el mundo de la música. También está Biden ahí, que cambiamos toda esa banda. Exacto, y al tener... Ahorita Biden le cae bien un medio. El fuerte. Y al tener ese impacto. En la Casa Blanca. El real. A ver a la victoria. Pues sí. En la Casa Blanca. No, pero bien, 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 bien. Es lo que tú dices. Es lo que tú dices. Él cambió mucho. Es verdad. Cambió mucho a una forma tan drástica que su carrera la fue apagando. Exacto. Pero, pero, es tan grande. Su pegada fue tan grande. Que a pesar de que tuvo tanto tiempo preso, su música como quiera andaba. Exacto. Seguía consumiendo. Seguía consumiendo. Y cuando salía de la cárcel, cada vez que salía. Y cada vez que salía. Porque hubieron muchas entradas y salía. Eso es como lo digital. Hubieron entradas y salía. Y salía así normalito. Y cuando hubiera, me vienen más entradas. Nadie sabe. Pero no, pero... No, está manejado ya. Ojalá no, ojalá no. Exacto. Omega, por lo que yo he visto últimamente, Omega se ha mantenido en un mejor manejo. No tanto, porque chocó la uro desde que salió. Sí, pero, o sea... A chocó. Pero bien, bien. Ya sabemos de quién es un guitarra del poder. Pues sí. Pero fresco. Muy bien. Siguiendo con eso. Yo sé que el poder llega lejos, porque también hizo enemigos ocultos. Exacto. A esa hora que yo iba a entrar. Hizo enemigos ocultos. Después hizo con chingbalas de Tone. Sí. Turísimo. O sea, Omega se ha intentado seguir manteniendo. Ahora, recuerda. Pero se ha mantenido. Que... Se ha mantenido. Y el mambo lo mantiene. Mira. Esta transición que yo me pongo a pensar. O sea, yo digo, mira, de mambo... A denbow. A denbow. ¿Qué tipo de fuente de música es la de enemigos ocultos? Trap. Trap, trap. En enemigos ocultos sí fue como un trap. Un trap, un reggaetón. Un trap, un reggaetón. O sea, yo digo, mira, mambo, denbow, trap, y ahora, ¿qué vamos a esperar de Omega? Si es con Aikon. Si es con Aikon. ¿Qué vamos a esperar? No dudo que sea honradurísimo. No lo dudo. O Aikon puede entrar en el agua de Omega y hacer un mambo. Ay, madre. Puede ser. Yo digo, pero en los comentarios déjenos saber, mi gente, ¿qué ustedes opinan? Porque recuerda cuando Farruko hizo el featuring, o sea, cuando Alhazá hizo la versión de la música de Farruko, que salió el featuring. ¿Cómo impactó la música? Durísimo. Esa música. Durísimo. Exacto. El mejor después de los bomberos es Alhazá. Después de Omega. Después de Omega. Pero no, ¿cómo me ganó? ¿Cómo me ganó? Él le da golpe a las timbales. A las timbales. A las. A las. Ey, ey, señores, vamos a bajar. Hoy sí nos estamos pasando. Mi gente, no olviden que estamos ahí en nuestra plataforma oficial, 159.com.de donde pueden encontrar todas las noticias actualizadas. Antes de, para finalizar, tenemos una última noticia que la pueden encontrar ahí en 159.com.de donde dice, premio T-Hit atrae artista a Cam Cano. ¿Sabe qué es lo que pasa con eso? Lo mismo, lo mismo de siempre. República Dominicana necesita exportación e importación. Entonces, lo que hacen es traer de esos artistas para que el foco del mundo esté enfocado aquí. Ahora. Y puedan venirme para acá. Yo creo que es una cosa. Recuerda que toda la industria musical está enfocada actualmente a la República Dominicana. Ajá. Con la entrada del TikTok y esas redes sociales, la música dominicana se ha destacado en gran ámbito de mucha manera. Te creo. Mucha música dominicana. Las músicas que eran viejas se volvieron a hacer auge por videos que llegaron a hacerse en TikTok. Y te creo. Sí. Y hay muchas manas. Mira, hay un muchacho. Hay un muchacho. No diga que se parece a mí, por favor. No, ojalá tú. Oye, hay un muchacho. No está muy pegado. Él anda forzando. ¿Tú entiendes? Pero por TikTok llegó a tener un sonido increíble y lo sube más que el diablo. Es un muchacho que se llama Bomperó, algo así, o Benny, qué sé yo. Es con B. Es con B. Bendiciones para él. Espero que siga rompiendo y que tiene un tema durísimo. Y el tema, mira, chistoso y pico. Increíble, full chistoso. Y le cayó en gracia a la gente y en TikTok está matando a la gente. Pero con el que dice, no soy feo o no. No, no, ese no, ese no, ese no. Ah, ok. Es uno que dice de que, eh, me entiendo si qué, con arroz, con leche. Ya hable, sí, sí. Me sacan arroz. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Ahora mismo las plataformas digitales, las redes sociales, se han convertido en un, en una fuente para tú distribuir tu música. Exacto. Si tú sabes cómo manejarla, te va a ir bien. Si tú sabes también cómo explotar todo eso. Exacto. Porque, te voy a poner un ejemplo. Yo como artista. Y yo quiero invertir la espalda de poesas de mi música para que se mueva por todo el mundo. ¿Me hago un baile? Vamos a hacer un baile. Vamos a la pala de TikTok. ¿Me entiendes? Vamos a hacerlo. Por ejemplo, Drake llegó a hacer eso. Con, se me olvidó el tema, el nombre del tema, pero él hizo un tema que la coreografía del baile y todo, y él cantaba el tema, era los pasos para hacer algo para el TikTok. Para hacer algo en tendencia para el TikTok. Y eso es una idea. Exacto, que creó música no para subirla para él, sino para la misma plataforma. No, salimos un poquito de tema, pero volviendo otra vez a lo mismo. Sigamos hablando de los premios hit. O sea, ya van a celebrarse aquí en Capcana. O sea, va a ser algo grande. República Dominicana es lo más alto. Pero tenemos que tener en cuenta que el COVID está azotando demasiado en otros países. Por favor, señores. El uso de macarillas. Vacúnense. Aléjense de todo el mundo. Yo estoy lejos de esta gente. Yo estoy lejos de esta gente. También, otra noticia muy importante que se ha hablado mucho es el fronteo de las discusiones que hay entre el alfa y el mayor. Por el TAMCOR. TAMSQUER. No, no, no. TAMSQUER no. Por el Madison Square Garden. Por el Madison. Sí. Pero la discusión en el fronteo ha sido por ahí. Pero por el Madison. Pero por el Madison. Porque, ¿te acuerdas que estuvimos hablando que el alfa va a cantar en el Madison? Exacto. Y ya lo llenó. Y vendió toda la política. Soldado. Bendiciones, hermano. Durísimo. Ahora viene el mayor. Si no me invita a la actividad. Si no me invita. Concierto. Si no me invita a concierto, a cantar. Yo voy a hacer un concierto ahí. Te voy a invitar para que tú veas cómo es la otra cara de la moneda. Y el mayor va y frontea y le dice que él ya tiene los recursos necesarios para él llegar a hacer el concierto. Pero yo no sé. ¿Qué tú crees que pasa? Ahora. No siento que él lo vaya a llenar. Recuerda que el mayor y el alfa siempre han venido. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no puede llenarlo? Yo siento que no. Porque es que el mayor no tiene esa como secuencia. Él tiene muchos viejos durísimos. Lo admito. Tienen durísimas viejas. Mayorita al fin. Pero el alfa le pasó el rolo. Pasadísimo. Sí, bien. Yo digo que no, que no lo va a llenar. Yo digo que tú dijiste que quizás él no lo tiene. Él no puede. Quizás no. Él no puede. Quizás no. Porque yo sé que el alfa así lo llena bien. El alfa lo puede llenar. ¿Entiendes? ¿Por qué el mayor? ¿Qué limita el mayor a que no lo pueda llenar? ¿A qué exacto? Yo creo que la baja que él tiene ahora. El mayor no tiene una baja. Sí. Se puede decir que sí es una baja. Pero el mayor aquí, lo que ha sido dentro de nuestro país, el mayor ha tenido un impacto. Aquí. Aquí. Tú mismo lo dijiste. Sí, pero bien. Y Madison es allá. Pero allá hay una gran comunidad de dominicanos. Acuérdate que hay una gran comunidad de dominicanos. La mano aquí que hay dominicanos. Exacto. Pero tú sabes que una música se escucha internacional y van a todo el mundazo para allá. Ahora, si se escucha en local, son poca gente. Por eso digo, tal vez no lo llene. Tal vez. Yo soy de lo que digo los clientes. El mayor de última, hace unos meses, un palo con Api. Sí. Y el de Valle Acedía ahí también fue un palo dorísimo. Fue un palo grande. Pero fue hace par de años atrás. No fue ahora. ¿No me entiendes? No entiendo. ¿Tú y yo dónde está en mí? Pero si él dice que él lo va a hacer. Ahora, él tampoco nos ha dicho fecha. ¿Para cuándo sería? Espérate. Recuerda que él tenía un álbum. Espérate, espérate. En producción. Espérate. ¿Y si eso es una controversia para que ellos hagan un tema? Sí. Bueno, si el tema sale, va a haber problemas. O sea, no un solo tema. ¿Tú te imaginas que venga un álbum, el mayor y el alfa? Denbow puro. Va a ser un palo. Va a ser un palo, pero como que está tan... Se va a ver, se va a ver como que... ¿Arreglado? Sí. ¿Recuerda que el alfa hizo eso con Iquillán y le vendió? Bueno, también. Eso le vendió controversia. Para llamar a gente. Para poder llenar un concierto. Eso es para llamar a gente. Exacto, exacto. Oh, y para darle a jugar a lo que va a ser el alfa, la actividad del alfa, el concierto del alfa. O un tema, los dos, que se puede estrenar ahí mismo en el concierto. Loco, me estoy engranojando, es durísimo. ¿Tú te imaginas? Lo veo venir, lo veo venir. Atención. No me venda el sueño, que eso va. Tú verás que sí. Eso es algo que yo lo veo muy certero. Mira, a ver. Brian X, el productor, uno de los productores más famosos de San Francisco de Macquarie. Brian X. Hoy viene de invitado aquí, esta noche, en 159 Radio Show. Pero en esa entrevista, muy duro. A las 7 de la noche. De 7 a 8. Muy duro. Estuvo diciendo Brian X, en su cuenta de Instagram. Dijo que eso es una controversia que están haciendo. Lo mismo que yo estoy pensando. Porque por eso fue que me llegó a la mente. Él dijo, es una controversia en ahí que ellos se van a unir. Ese va a ser palo. Tú verás. Y yo estoy con él. Yo digo que sí, que verdad. O la mayoría del alfa. Que sea así. Yo sé así, mani. Gente, muchas gracias. Es que el mayor tiene mucho que no da ese hit mundial. ¿Le llega? No, es que mayormente los fronteos del alfa vienen siendo con sus lujos. Y empezó a tirarle con lujo al mayor. Y ahora empezó el fronteo ya que yo voy a hacer y que tú vas a hacer. A que tú no haces lo que yo hago. Así es. A ese nivel que está el fronteo. Ah, por eso quiere decir que sí, que están hablando ya ellos. No, veamos mi gente, que pase. Porque el alfa dijo de qué. Mira, tú con disciplina. Al mayor, una vez que lo entrevistó a los foques. Al mayor, tiene que manejarse un poquito mejor. Y recuerda que a Yomen le tiró al mayor. O sea, que se están buscando. ¿Tú entiendes? Yomen le tiró al mayor y mayor... El alfa salió a defensa del mayor. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí. El alfa salió a defensa del mayor. Eso yo no me lo manejo. Creo que fue un boche que le echó al alfa. O a Yomen. El alfa le echó a Yomen. Sí, el alfa le echó a Yomen. Por él intentar faltarle el respeto al mayor. Sin ninguna razón. No sabía eso. Sí. Entonces, no me digas que de un momento a otro yo te esté defendiendo y por un concierto todo se vaya en contra. Ok. Quizá pueda ser un tema que puedan tener juntos. Y están haciendo eso para crear morbo. Mayor Beso Alfa siempre vende en la República Dominicana. Siempre ha vendido. Y en la historia del Dembow siempre va a vender. Es como que tú pongas en la historia del reggaetón Dariñanque Besudo Omar. Óyeme, eso va a vender donde quiera que vaya. Vende, vende, vende. Mi gente, no olviden informarse de nuestra plataforma oficial que ahí está toda la noticia actualizada en 159.com.deo. Slash Radio. Exacto. Mi gente, también estamos disponibles en la plataforma digital tanto como Instagram, Facebook y YouTube como 159 Oficial y 159 Radio Show. Disculpa. También pueden buscarnos en la plataforma digital Spotify en la sección de podcast que vamos a estar ahí. Vamos a estar trabajando todo eso. Espero que nos apoyen en ese contenido. Esto es 159 Radio Show. Controlando el mundo. Volvemos en... 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 Gracias.